Nosotros vamos a llevar a los niños a una actividad, a una creativa, a un lugar ecoturístico. ¿Para qué? Pues para que realmente tengan actividad física, cultural y todo esto. Pero el mes pasado el día de aquí no para hacer este futuro aquí, o una comunidad de salud. Trajimos a la Casa de Cultura de Catepec, a la Casa de Morelos, y trajimos a todos los actores para que hicieran una representación de cómo fue la vida de Morelos. Realmente la gente fue, pues bueno, realmente nos sorprendió la cantidad que desbajó aquí al pueblo de Zumbilla para ver la obra de teatro y conjuntamente a llevar este centro de acopio a un éxito más que tenía. Entonces yo recomendaría, bueno, me gustaría, con todos los contactos de la señora. Porque yo creo que sí, todos podemos participar en algo. En el caso, por ejemplo, de la actividad que yo hice acá, realmente me encuentre con puros amigos, y cada uno tenía este, cada uno tenía aquello. Y seguramente saqué el evento exitoso. Empezó a prestarme pidiendo que lo lleve hacia otros lugares, a Raíz Acosal, Bando, Cámara. Y realmente no tuve que hacer una petición al municipio, simplemente porque me conocen en mi pueblo, Zumbilla, pues realmente puede hacer un acto de presencia. Ahí en, ¿cómo se dice? En el... ¿Tú eres solo músico? Entonces, también yo sí diría que hay que, bueno, claro, hay que hacerlo en un orden, ¿no? En los formatos, en regla. Pero yo creo que para mí la parte altruista siempre está en el que... Por ahí que más vale perlitas. Perdón. Yo siempre lo he hecho así, y gracias a Dios. ¿De gobernación? No. ¿De gobernación? No aceptan eso. Ya no aceptan eso. Bueno, pero qué bueno que todo salió bien, ¿no? No, gracias, bueno, de verdad que... Sigo aquí, y sigo haciendo, pues, más, cada vez más eventos. Y siempre estoy buscando cómo poder llevarla a la sociedad, este... Pues algo, ¿no? De... Tanto... Cultural... Que para mí los valores y todas esas cosas son muy importantes. Gracias. ¿Cómo debería hacer para... Eso, por favor. Sí. Pues realmente así tenemos un punto de encuentro. Y de ahí, este... Realmente dicen por ahí, yo pongo mi nombre, este, Pedro Núñez, y yo soy bueno para las redes sociales. Y después viene... Eso, ¿qué? Te da a los datos. Y yo soy bueno para descontrolar. Y después, pues, ah, bueno, ya tenemos todas las ideas aquí. Y, pues, ¿qué podemos hacer? Y empezamos, por ejemplo, yo invitaría al maestro, al escritor, a que me puedan acompañar a la lectura de sus cuentos, ¿no? ¿Por qué? Porque me gustaría que los niños, este, conocieran esa parte. Entonces... Pero, ¿quién los apoya? No es de recién. Es altruista, son otarios. O sea, de... Ustedes mismos, este... Ellos generan esos recursos. Ellos, nosotros, no le damos a los recursos. Somos empresarios, este, en su mayoría. Y, pues, bueno, sí hacemos, este, algunas actividades, este, décadas. Así que para hacer la recolección económica. Pero, pues, realmente todo, este... Sale bien, porque todo, dicen para ellos, todo sale gratis. Pero, bueno, pero es para, ah. Gracias. Sí, buenas tardes. Siento que no me ven. Este, bueno, mi nombre es Néstor Morales. Y me da mucho gusto estar con ustedes aquí participando en este foro. Celebro estos pequeños esfuerzos que se están haciendo para poder empezar a conjuntar los intereses en torno a la cultura. Si bien es cierto, la sociedad civil ha estado presente desde tiempos inmemoriales. Entonces, aquí todos creo que tenemos bien claro que lo que nos hace falta es organización. Porque la sociedad civil no la podemos tampoco encasillar en que si estás constituido o no. El simple hecho que ya estemos aquí, ya es organización civil. Ya es organización social. Y desde esa perspectiva, tenemos el potencial para poder lograr muchas cosas. Estaba viendo apenas un pequeño análisis donde refleja que solamente el 7% del presupuesto de las asociaciones civiles viene por parte de los fondos del gobierno. Así es. Lo demás es autogestivo. O el 38% venía por parte del empresariado. Lo demás es autogestivo. Somos autosuficientes. No necesitamos recursos que vengan de fuera porque nosotros solitos mandamos de dónde sacamos para poder lograrlo. Yo creo que entonces aquí, el primer enemigo a vencer va a ser el poder estandarizar un proyecto de trabajo en torno a la cultura. Porque si bien decía el profesor Francisco, cultura no es solamente arte o no es solamente recreación. La cultura tiene una serie de elementos que tienen que tener el interés y tenemos que tener el dinamismo para poder lograrlo. Porque la cultura va desde componentes que marca la antropología filosófica, como lenguaje, arte, política y toda una serie de espiritualidad, religión. Aunque a veces, muchos antes de la antropología, también es parte de la espiritualidad, no de la religión, la que quieras, pero fomenta la espiritualidad. Y eso lo marca como parte de la cultura. Entonces, creo que el primer enemigo a vencer y lo primero que tenemos que hacer es una comunidad. Es decir, común, unidad. Todos en torno a un solo proyecto. Porque si bien es cierto que cada uno desde su trinchera ha luchado por fomentar espacios, por fomentar proyectos, ahora tenemos que conjuntarnos en esa comunidad. En comunidad, unidad, en la cultura. Y cada quien desde su perspectiva formar una parte integral. Que esperamos que el municipio nos dé las facilidades, aunque sean los espacios. Porque también sería mentirnos a nosotros mismos y pensar que el gobierno nos va a dar dinero así, ahora ya está Granel. Y lo hay, ¿no? No lo existe. Digo, a lo mejor si lo tuvieran, lo pelearíamos. No, no tiene la intención. Incluso desde el gobierno federal. No existe la intención de hacer eso. Incluso desde el gobierno federal ya viene hoy el recorte al presupuesto cultural. Entonces, no podemos esperar que los municipios hagan gran cosa, aunque ellos quieran. Con que nos den los espacios, nosotros buscaremos de cómo hacerlo. Entonces, yo celebro esa parte, ¿no? Muchas gracias. Voy a hacer una instrucción muy rápida. Estaba recorriendo todas las mesas. Y básicamente, sí. Estaba recorriendo todas las mesas y básicamente hablan inicialmente de lo mismo. De presupuesto para llevar a cabo los proyectos. Todas las mesas y todo a todos. Estaba recorriendo una hora de las mesas. Y yo creo que el artista, particularmente el artista más que en otras áreas, tiene una visión muy corta. Muy, muy, pero demasiado. No en cuanto a su expresión artística, sino en cuanto a dónde debe llevar el arte y la cultura. Así como decimos que el gobierno tiene cierta cantidad de dinero ya dispuesto para la cultura, para las artes. También las empresas lo tienen. Como ya hablaban antes, es deducible de impuestos, etcétera, etcétera. O inclusive la autogestión. El problema con la autogestión, porque lo hemos vivido, con gente que está aquí presente, hemos hecho cosas autogestivas. Y el problema con la autogestión es que llega un punto donde dices, o cómo hago el arte, o cómo hago el espacio. Entonces, ese no es el camino. Para que tú tengas un plan proyecto cultural o artístico que sea longevo, eso no es el camino. Fijé, pues no está bien para empezar, pero no es el camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a dejar de vernos como algo que hace las cosas como arte y de vendernos así, porque es un error. Y de empezar a vendernos como alguien que va a generar algo a quien nos está dando el objetivo. Un ejemplo muy búrbido, lo voy a poner así muy búrbido. Yo quiero, yo soy moralista, yo soy moralista, pero bueno, si yo fuera moralista, quiero hacer un mural. Yo soy moral, entonces, quiero que voy a con... ¿La Coca-Cola? Pascual, voy con Pascual, le digo, oye, Pascual, apóyame para hacer este mural. ¿Cómo me se apoya? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Ah, ¿y qué voy a ganar yo como empresa? No, no, tú voy a ganar yo como empresa. ¿Qué va a ganar yo como empresa? Ah, pues que va a estar ahí tu firma y que tú apoyaste y que tú apoyaste el arte. Yo digo, qué bueno, qué padre, qué bonito. Pero si yo pongo el mural dentro de un espacio en el que se tiene que pagar para entrar a ese lugar y que tenga que ver el mural y Pascual cobra esa entrada, entonces no solamente va a tener su firma como de apoyo a las pintores, sino además va a tener un regreso de ese dinero. Eso es lo que tenemos que buscar en cada uno de los proyectos que cada uno hagamos. ¿Cómo le vamos a regresar? Dinero, tan mal. Dinero a quien se lo estamos poniendo, sea al gobierno, sea a empresas, sea a quien sea. Si no vemos eso, cualquier proyecto que hagamos está destinado a un proyecto. Nada más.